Sí, la verdad es que son preguntas recurrentes, ¿no? Porque hablamos de tratamiento, pero luego el paciente siempre tiene la duda, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿O qué puedo modificar de mi estilo de vida para ayudar a mejorar mi enfermedad? Y yo creo que eso cada vez va teniendo más peso, cada vez hay más evidencia de que hay ciertos estilos de vida, digamos, que pueden mejorar el pronóstico, ¿no? Tú me comentabas, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Yo creo que es el factor, quizás, con más evidencia que se ha relacionado con un mal pronóstico de la artritis. Los pacientes que fuman, y eso es una cosa cuantitativa, es decir, no solo fumar sí o no, sino la cantidad de cigarrillos que consuman influye mucho en el desarrollo de la artritis, en el pronóstico de la misma. Los pacientes que fuman tienen una artritis más grave. Son pacientes que, además, responden peor a los tratamientos. Y ya digo, no es solamente insistir en dejar el tabaco, que lógicamente hay que hacerlo, sino incluso la reducción del consumo, eso en sí ya puede mejorar el pronóstico. Por lo tanto, un primer mensaje, que realmente hay mucha evidencia detrás en todos los tipos de artritis, eso no es solamente artritis reumatóide, sino psoriasica, espondilitis anquilosante, mejoran claramente con el exceso o la reducción del tabaco. Y luego otro tema también importante es el tema del ejercicio físico. El ejercicio físico, lógicamente, es importante como medida de salud general, para mantener un buen tono muscular, sobre todo en aquellas articulaciones que igual han sido afectadas por la artritis, pues igual una buena musculatura puede compensar ciertos déficits. Y hay gente que puede desarrollar una vida normal gracias a que ha desarrollado una buena musculatura. Lógicamente, ese ejercicio debe estar modulado a nuestra edad, al estado en el que crecen nuestras articulaciones en el momento de la enfermedad. Pero como consejo general, realmente es muy positivo realizar ejercicio físico general. Y luego, en concreto, hay un tipo específico de artritis, que es la espondilitis anquilosante o espondilitis axial, que es una enfermedad que, sobre todo lo que habíamos comentado antes, afecta a pequeñas articulaciones de la columna y suele debutar en gente bastante joven, en torno a la adolescencia, gente con 20, 20 y pico años. Y aquí realmente sé que hay muchísima evidencia de que el ejercicio físico es un tratamiento más de la enfermedad, que puede ser tanto o más importante que los antiinflamatorios o incluso las terapias biológicas. Los pacientes que realizan ejercicio físico realmente tienen más movilidad, evolucionan mejor de la enfermedad, tienen menos brotes y los brotes son de menos intensidad. Y a lo largo del tiempo lo que vemos es que los pacientes que hacen ejercicio físico consumen menos cantidad de tratamiento, que yo creo que es algo que también es un objetivo que tienen los pacientes. Estar bien, pero también consumir la menor cantidad de fármacos. Exacto. Y luego está el tema de la dieta, que sí que es cierto que no hay recomendaciones específicas, porque no hay evidencia científica, no hay estudios que hayan estudiado de manera específica qué tipo de dieta puede mejorar la artritis. Hay muchos publicados en torno a determinadas dietas antiinflamatorias, realmente no hay evidencia sobre eso. Y a día de hoy lo que podemos recomendar sobre todo es una dieta saludable, que nos ayude a mantener o incluso reducir el peso, porque aquí lógicamente, como ha explicado Virginia, pues al final la carga, lógicamente la carga de peso, la carga física es fundamental, sobre todo en aquellas articulaciones que igual puedan tener alguna secuela. Por lo tanto, llevar una dieta sana, equilibrada, que nos ayude a mantener el peso, yo creo que sería el mejor consejo que le podríamos dar a nuestros pacientes.